¡Qué definición en la Premier League! Hasta el último instante, hasta el último minuto. Hasta que no pinte el árbitro, como decimos nosotros, rellenando a veces los comentaristas. ¡Qué fútbol se ve! Y no son afortunados solamente los hinchas de Liverpool, de Manchester City, del Manchester United, del equipo que tú quieras. Somos afortunados los hinchas del fútbol en el planeta, en el mundo. Campeón del equipo de Ben Guardiola, el City, Liverpool, que se atragantó hasta donde pudo comiéndose goles, con Luis Díaz en el terreno de juego, y con Salah siendo egoísta por momentos con Luis Díaz, porque también hay que decirlo que por momentos se siente al jugador Gixio mirando para al lado y haciéndose loco, ¿no? Compartiendo a Luis Díaz y el hombre haciéndose loco. Pero bueno, hay más de Guardiola que solamente tiene una tarea, solamente tiene una tarea no, una tareota, conseguir una final de la Champions League. Tarea que se le embolata cada año. Equipo hecho para eso, equipo hecho para poder lograr triunfos no solamente locales, en el torneo o en la liga más importante del planeta, sino también hecho para ganar la Champions. Y no me puedo quedar sin mencionarlo de Mbappé, que prefirió quedarse en el PSG, donde va a ser el campo, sigue siendo el número uno, cláusula, donde dice, usted va a escoger la nómina por encima de las grandes figuras que tiene el PSG, sino que desechó el Real Madrid, donde considero yo, sería encumbrarse en lo más alto, como jugador, number one, Kylian Mbappé, pero ustedes saben que el PSG va a permitir darle un jugador de semejante nivel a su gran rival para ganarse la Champions el próximo año. Sencillo. Nadie va a montar al otro equipo. Ahora con Haaland, lo que se viene para el otro lado va a ser bárbaro. Tenemos fútbol para rato y de primer nivel. Un abrazo para todos y leo sus opiniones.